Música Y yo dejándome alcanzar sin duda el arriesgo Una breve de la camposación Ver la novela en la televisión contarnos dos Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción Las calles terminadas siempre sin yo Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no haga vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Porque acabamos de dormir y a caer Me va a extrañar y sentirá Que no haga vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar al despertar Te va a extrañar al perfume Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar al descubr Cuando la mujer thick Mulqu text collante ¡Bravo!